A Dulce no le ha gustado nada que Socialité se hiciera eco de la misteriosa desaparición que protagonizó la niñera en las últimas semanas y mucho menos que se dijera que había sido localizada en Toledo. Dulce afirmó en Sábado Deluxe que no estaba desparecida, sino desconectada, algo que repitió tanto a las cámaras del programa en el que se sentó a hablar, como al reportero de Socialité que la persiguió por los pasillos de Mediaset. Igualmente, las cámaras del programa que habitualmente presenta María Patiño la han esperado a la puerta del hotel en el que se ha hospedado en Madrid. La niñera ha insistido en que ella no ha estado en Toledo estos días. La última vez que estuve en Toledo fue cuando Isabel Pantoja metió interno a Kiko en un colegio, dijo. Según Dulce, que se dijera que estaba desaparecida ha hecho mucho daño a su familia, pero desde el programa han asegurado que no fueron ellos quienes llamaron a la familia, sino que fue al revés, que fue la familia la que se puso en contacto con ellos porque Dulce no les cogía el teléfono. La niñera reconoció, soy una persona de no contestar, una actitud que, quizá, pueda resultar desconcertante para las personas que se preocupan por ella. También repitió que ella vive en Sevilla y que si no se había comunicado con su familia estos días fue porque ellos no pertenecen a este mundo. Otra de las cosas que ha molestado mucho a Dulce es que se dijera que quería ir a un plató de televisión. Me han llamado muchos programas, afirmó. La reportera Giovanna González, de Socialité, estuvo esperando a Dulce a las puertas del hotel y consiguió hablar con ella, aunque la niñera estaba de morros. Le tengo mucho cariño a María Patiño, pero no se puede montar todo este lío que habéis montado, le espetó a la reportera.